Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación e informática de la casa del adulto mayor en el distrito de Lince. Muy buenas tardes con todos los que se conectan todos los días de lunes a viernes vía Zoom a estas clases correspondientes al día de hoy, que ya estamos jueves, y vamos a comenzar a realizar nuestra clase respectiva el día de hoy. Bien, a ver, antes de comenzar, debo indicarles a los que van a escuchar la clase, ya que va a haber una actividad, una actividad que es el día de hoy. No, de hoy no, hoy día ya estamos, a ver, tenemos una actividad que está programada, está programada para, que se llama trastornos alimentarios de la ingesta de alimentos. Eso va a ser el día de hoy a las siete de la noche. Bien, las personas que pueden entrar, sí, lo van a poder entrar en Facebook, ¿no? En la transmisión de Facebook. Jueves, 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 jue y comentar bien entonces vamos a comenzar esta clase ya esta clase correspondiente al día de hoy bien estamos comenzando las clases de computación ya para las personas que recién van a comenzar a entrar bienvenidas bienvenido sea a estas clases voy a compartir voy a compartir la pantalla ya para que para que ustedes puedan ver lo que vamos a trabajar el día de hoy y hoy día vamos a trabajar un tema interesante para con respecto a los archivos voy a comenzar a ingresar a lo que es el programa del word ya del word hoy día vamos a ver algunas cosas interesantes del word van para para ustedes para que vayan aprendiendo algunas cosas unas cosas interesantes esta es la página principal del word ya cuando ustedes recién ingresan y el word es un programa para poder hacer textos para generalmente es para hacer textos este programa lo que vamos a hacer ya vamos a escoger este icono este icono que está acá que se llama documento en blanco y le vamos a dar botón izquierdo del mouse ya botón izquierdo del mouse ustedes van a ver la hoja del del word esta es la hoja del word en donde ustedes van a trabajar las características de todos los programas informática que tiene el windows o el office ya son bien parecidos ya bien parecidos porque porque siempre tienen opciones que están en la parte de arriba ya y cada opción tiene una barra de herramientas una barra de herramientas donde están todas las opciones que tú quieres trabajar entonces por cada opción que tú apretas con el botón izquierdo de tu mouse vas a tener una diferentes barras de herramientas bien para que tú comiences a trabajar hay bastantes bastantes barras de herramientas que tú puedes trabajar en el word vamos a comenzar por la primera ya por la primera cuál es la primera opción la primera opción se llama archivo archivo bien miren esta palabra ayer les estaba tratando de explicar casi al último en que se en los programas todo lo que tú grabas se convierte en un archivo por lo tanto cuando tú apretas esta opción es lo todo lo que tenga que ver con el documento que tú seas realizando todo lo que tú tenga que ver con el documento que tú estás realizando vamos a ver qué cosa contiene ya qué opciones contiene esta opción archivo aprieto acá botón izquierdo y hay algunas opciones que me va a dar por ejemplo todas estas de acá son opciones las las cinco primeras opciones prácticamente son las principales ya las demás ya después ya con el con el tiempo no en las próximas clases ya si nos dios nos permite más tiempo vamos a poder que vamos a decir trabajar estas de acá las que están acá abajo pero por el momento vamos a ver que la qué cosa significa o sea un nuevo opción nuevo significa que es cuando tú quieres trabajar un nuevo documento su nombre lo dice nuevo documento estás trabajando algo y quieres que un quieres blanquear tu documento un nuevo un nuevo documento en blanco entonces vas a apretar nuevo si nuevo el siguiente es para ver el contenido de un determinado archivo abrir ya abrir abrir es para cuando tú quieres buscar qué cosa que tiene determinado archivo no abres el archivo y vas a poder ver su contenido eso significa abrir también tenemos el guardar y guardar como si guardar y guardar con a ver si yo le doy a abrir se supone que va a ir al explorador de archivos para que yo busque qué archivo quiero o voy a abrirlo para trabajar no supongamos le doy botón izquierdo acá ya y para buscar ese documento que yo quiero abrir voy a tener que ir acá a examinar a examinar ok me voy acá a examinar botón izquierdo y efectivamente te va a mandar a esta pantallita que estuvimos el día de ayer que se llama explorador de archivos se supone que acá tú has guardado tus archivos vas a buscarlo y lo vas a lo vas a abrir pero se supone que vas a abrir un documento un trabajo que tú ha realizado siempre y cuando antes lo hayas grabado no es cierto bien entonces este es es para eso significa la opción abrir por el momento ahí nos vamos a quedar y vamos a regresar a nuestro astro a nuestro menú que teníamos no guardar y guardar como tú estás trabajando un documento ya cuando es la primera vez por lo tanto vas a hacer un documento por ejemplo te vas acá ya y es la primera vez que vas a crear este documento si te vas a ir archivo y lo quieres guardar pero le tienes que dar esta opción guardar como ya cuando cualquier documento que tú guardes por primera vez ya lo vas a hacer con esta opción porque con guardar como porque aquí te va a permitir igualmente no donde lo vas a guardar y también te va a permitir e indicarle el nombre del archivo con el cual lo vas a guardar ya entonces el guardar como solamente cuando es por primera vez o para cambiarle el nombre a un archivo ya te permite ponerle el nombre al archivo y y decirle dónde lo voy a guardar entonces primero me doy examinar para decirle dónde lo voy a guardar efectivamente ya entonces acá yo buscaré en dónde lo voy a guardar vamos a yo en mi máquina ahorita lo voy a guardar en la unidad en la unidad de no ya saben no cuáles son las unidades son determinados lugares en la computadora y están asignados con letras ya cuando ustedes vean d c f son así unidades de almacenamiento interno porque están interno dentro de la computadora o del sistema y ahí tú vas a apretar no botón izquierdo yo quiero que me lo grabe acá no y acá abajito dice el nombre del archivo ahí donde dice nombre de archivo le pondrás el nombre del archivo por ejemplo yo le voy a poner no clase de word de word como es la primera vez estoy guardando mi archivo mi documento no entonces ya le di el nombre ya le dije dónde lo voy a guardar y simplemente aquí abajito dice guardar no entonces le doy guardar y se supone que este documento no sea guardado se ha guardado donde donde yo le he señalado y como te das cuenta si realmente lo ha guardado como te puedes dar cuenta porque en la parte superior a ver voy a voy a aumentar un poquito de tamaño voy a aumentar un poco de tamaño ya para que ustedes puedan ver ya en la parte superior y acá no sé si lo pueden ver ya en la parte superior dice el nombre del archivo que has grabado si en este caso este archivo que le he dado guardar como ya ahí te va a indicar clase de word este es el nombre que yo le di al archivo al documento ya y me dice en dónde en qué programa no en qué programa lo he trabajado en este caso word ya si tú quieres saber si el documento los guardado se supone que le has tenido que dar un nombre y en este caso se llama clase de word ya eso es con respecto a al documento no al documento cuando lo has grabado por primera vez bien supongamos que el documento te has quedado en la mitad hoy día no ya estás cansada o cansado y te vas te vas a tu casa o te vas a pasear a almorzar a comer ya y dices bueno el trabajo lo voy a seguir lo voy a continuar mañana no ya entonces como ya no es la primera vez porque ya supuestamente lo has guardado con un nombre ya ya las demás veces lo puedes guardar hay diferentes maneras de guardar un documento porque un documento lo puedes guardar cada cinco minutos cada diez minutos de acuerdo para que no se te vaya a perder no porque puede haber un apagón se te puede desconectar la computadora muchas cosas pueden suceder y si no has guardado el documento simplemente se te puede perder la información entonces la primera opción más cercana otra vez voy a voy a aumentar el tamaño de la pantalla para que aquí arriba van a ver esta este como un disquete antes se trabajaba con disquete no para grabar tus archivos en blanco color blanquito y ahí le vas a guardar te apretas botón izquierdo guardas el documento automáticamente ya lo que vas avanzando lo guardas supuestamente antes de que te vayas y antes que apagues la máquina guardas tu documento para que para que el día de mañana regreses y como ya sabes el nombre en donde lo guardado simplemente lo vas a utilizar si es que no no te acuerdas que aquí puedes guardarlo no vamos a reducir ahora la pantalla de nuevo ya vamos a reducir la pantalla nuevamente ya si no te acuerdas entonces también le puedes dar con con el teclado no con el teclado control a ver hay una 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 tecla que se llama control en realidad son dos teclas lo puedes ver como control en el teclado o como su abreviatura que es ctrl ya así ok esas son dos teclas que ustedes lo van a ver al lado derecho y al lado izquierdo siempre del del computador ya control no lo pueden ver como la palabra control o su abreviatura si el control es es una una tecla funcional para que para para hacer determinada tarea no determinada tarea por ejemplo si tú le das y tú le das ctrl ya si tú le das ctrl más la letra más la letra set g g de gato ya ya esto permite que vas a grabar tu documento cada vez que tú le das ctrl sin soltar y apretar la letra g un golpecito nomás vas a grabar tu documento avanza un poquito más control g avanza otro poquito más control g cuando vas a terminar control g y ahí se terminó la faena con tu documento ya para que quede listo y guardado cierto entonces eso es para precaución ya por un tema de precaución de prevenir de que no se te vaya a perder el documento bueno aquí lo vas a tener con control g o si no a la opción que te he dicho arriba si no te acuerdas de arriba y no te acuerdas de que tienes que apretar control g también puedes ir a archivo y le das guardar no también le das estas opciones no archivo guardar si no te acuerdas de esa opción que es control g ya entonces te vas a la opción archivo y le das yo le pongo un diagonal y ahí le das la opción guardar ya entonces esas son casi las tres formas que tú tienes para guardar un documento si un documento pero si es la primera vez si es la primera vez que tú vas a guardar el documento ya simplemente le das la opción como se llama archivo ya archivo caramba ya listo aquí está ya guardar como así se llama la opción guardar como ya esto que te permite te permite que tú puedes ponerle nombre al archivo sí y también le puedes le tienes que decir dónde lo vas a guardar donde ya en qué parte de tu máquina lo puedes guardar no solamente lo puedes guardar en la computadora también lo puedes guardar en un disco duro lo puedes guardar en una usb de repente si quieres puedes guardarlo en tu en tu celular con un archivo ya después vamos a ver eso ya pero eso es eso es lo que te lo que te permite el guardar como ya cuando es la primera vez si es que ya le dice el nombre y le dijiste dónde lo vas a dónde lo guardarás simplemente le das control g y va grabando el archivo cada vez que lo hagas miren como yo ya he hecho esto algunos apuntes acá en esta hoja y quiero tener un documento nuevo ya por ejemplo quiero tener un documento nuevo que tengo que hacer a ver para abrir un documento nuevo lo que tengo que hacer es archivo si archivo y la opción que como se llama nuevo ya archivo y la opción nuevo vamos a hacerlo ya vamos a poner archivo y le doy la opción nuevo con el botón izquierdo del mouse ya y me va a crear o me va a dar la opción para que yo entre a un documento a un documento en blanco ya entonces voy a apretar botón izquierdo y ahí me dará el documento en blanco pero cuál es la diferencia miren aquí está esta es la diferencia en la parte de arriba voy a acercarme un poquito para que lo vean ya acá está en antes hace un momento yo grabé un documento en donde he hecho algunos apuntes ya y le di un nombre no es cierto se llama clase de word pero ahora que le he puesto nuevo documento ya entonces ese nuevo documento está acá mire y es más te dice que es un documento nuevo porque está en blanco ya que es el número 2 o sea este es la segunda vez que yo creo un documento no es la segunda vez que yo creo un documento que no tiene nombre simplemente que word ha asignado un nombre si es que tú logra le das control g ahorita se va a grabar con este con este nombre documento 2 y también te dice dónde lo dónde estás trabajando no también te dice dónde estás trabajando bien entonces como es la primera vez que estoy trabajando documento 2 igualmente puedo ir archivo no guardar como ya examinar y le digo dónde lo voy a guardar no en la número en la letra de y acá le pondré no por ejemplo clase de word de word número 2 ya entonces lo 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 podré guardar está bien entonces ya guardé el documento el segundo documento ya el segundo documento que al principio era nuevo que al principio estaba en blanco ya ahora tiene un nombre como se llama clase de word 2 bien quieres asesorarte realmente si es que no solamente por el nombre sino que realmente lo hayas grabado te vas al ícono que te enseñe el día de ayer que la maletita amarilla con la azul el explorador de archivos y como yo ya sé dónde lo he guardado simplemente voy a buscar la unidad donde lo guardé donde lo guardé allá acá en la letra de aprieto botón izquierdo y acá lo voy a ver mira acá está word número 2 y clase de word no que fue la primera el primer archivo estos dos que están sombreaditos son los archivos que yo hace un momento guardé ya estos dos ok entonces ya tienes la seguridad que los guardado no acá por ejemplo ya como yo ya le di el nombre también te sale el ícono en donde has trabajado el documento o el archivo en este caso este es el ícono del word por eso te identifica y tú ya sabes que has trabajado en word ese 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 documento ese archivo bien entonces vamos a continuar ya entonces ya ustedes saben que nuevo ya nuevo abrir no guardar y guardar como eso sería lo ideal esos son los principales que tienes que aprender ya y esto te va a servir para todo y esto te va a servir para todo lo que hagamos en el futuro siempre ya siempre porque siempre vas a tener que guardar un documento siempre vas a tener que abrir un documento y en ese plan vas a estar siempre supongamos no estás haciendo tu trabajo en tu oficina te viene la secretaria o viene un asistente o viene tu compañero de trabajo ya y tú supuestamente todo lo que tú haces y eso yo siempre lo digo todo lo que uno hace debería ser privado para uno no tiene nadie por qué entrar a tu máquina para revisar qué cosa es lo que estás haciendo porque hay que respetar lo que la otra persona está trabajando ya yo siempre lo digo no solamente para cuando uno trabaja con una computadora es algo personal ya salgo que tengas una una reunión en donde tú puedas compartirlo o una amistad o un familiar entonces por lo tanto y eso lo digo por qué porque de repente de repente no va a venir otra persona a trabajar donde tu máquina no y eso se da mucho en los en las salas de cómputo no de los institutos donde hay computadoras y varias personas yo me siento en una máquina hoy día ya y me voy lo grabo y me voy pero no no cerré el documento quiere decir que el documento que estaba haciendo si lo guardé pero queda ahí está activo todo el mundo lo puede ver y es más todo el mundo se lo puede piratear o lo puede malograr en otras palabras ya entonces para eso cuando lo lo ideal sería que cuando termines un documento no guardes ya lo guardes con su nombre todo ya y después no y después cuando ya vas a terminar cierras el documento para que él para que ya no haya nada nadie te lo puede estar observando acá hay una opción que se llama cerrar ya cerrar el documento cierras el documento y ya te vas a donde quieres el día de mañana vuelves a venir y abres el documento que estabas trabajando tan sencillo como eso bien esas son las cuatro o cinco opciones que ustedes deben aprenderlo siempre su cabecita deben estar guardadas esas opciones y no olvidarse ok porque eso lo van a trabajar siempre ok para todo lo que hagamos a partir de ahora entonces documento en blanco ya documento en blanco bien el word se caracteriza por algunas cosas especiales ya porque todo lo que tú hagas en el word ya generalmente lo vas a hacer en hojas en en hojas en las hojas que tú utilizas no hojas bon por ejemplo tras tu trabajo en hoja bon vamos a decir bueno este es una hoja si es una hoja cuando tú lo escribes cuando tú lo editas porque en informática se llama la la palabra la palabra exacta se llama editar por eso viene la palabra edición de textos edición de textos no sé si a ustedes les ha pasado o lo han leído o lo han encontrado y no que por ejemplo estás en tu celular y encuentras una una imagen y te dice para editar la imagen si editar la imagen qué significa editar la imagen imagen ya le vas a escribir texto si le vas a dejar un mensaje a la persona que le vas a mandar le puedes editar la imagen que le vas a poner un breve texto ya le vas a escribir un texto por eso se le llama edición de textos y justamente este programa es un editor de textos porque con esto se trabajan textos ya cuando las páginas son en blanco cuando las la lo tú vas a trabajar es una página en blanco se llama hoja cuántas hojas tienes tengo tal cantidad de hojas ya pero cuando tú lo editas o sea cuando ya terminaste tu trabajo ya está todo totalmente editado con texto ya se llama páginas ya cuántas páginas tiene tu libro cuántas páginas tiene tu trabajo a tiene 11 páginas sí porque se supone que todas las páginas están editadas con texto ya y eso lo digo para que ahora ustedes se van a dar cuenta porque lo digo y porque lo digo porque tú lo vas a trabajar efectivamente en una hoja como lo están viendo pero voy a voy a aumentar el tamaño de la de la pantalla para que para irme abajo y acá abajito hay unas opciones no sé si lo si ustedes en el word en su máquina su computadora lo pueden ver pero acá abajo hay unas opciones no ahí dice página 1 de 1 claro porque estoy en la página 1 no es que recién acabo de entrar al word y acabo de voy a comenzar a crear un texto una un archivo en word entonces estoy en la página 1 y estoy en la número 1 pues por eso dice página 1 si estuviera en la página número 2 diría 1 de 2 si estuviera en la página 3 sería 2 de 2 o 3 de 3 y así dependiendo en donde primero la ubicación y el otro es la cantidad de páginas que has editado si el primero aquí en este caso el primer 1 es donde tú estás ubicado puedes estar en la página 3 4 5 6 no sé y el otro es el número de páginas que tiene el documento no puede tener 8 9 10 11 ya dependiendo ya dónde estás ahí aquí va a aparecer por eso dice páginas páginas no es cierto no solamente te dice el word te señala cuántas páginas has editado también te dice cuántas palabras por página has realizado si cuántas palabras por página por ejemplo en esta en esta hoja yo he editado cuatro palabras ahí está que se llama editar edición de texto cuántas palabras hay cuatro y esas cuatro palabras te le identifica word acá está cuatro palabras cuatro palabras sí entonces esas esas son las opciones que ahorita no de repente no le tomas importancia más adelante posiblemente si le vayas a tomar importancia de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el curso bien lo demás bueno ya son cosas que después también les voy a explicar de ahí no hay que preocuparse acá abajito dice español español ya porque las opciones están dadas en español por eso dice que en español y no solamente español como palabra sino que esto es para que para que las palabras que tú vas poniendo no te las escriba bien no eso se llama ortografía entonces si tú escribes en español evidentemente vas a tener unas reglas de ortografía ya que automáticamente word te las detecta y te las corrige si es que está mal si es que está mal editado por eso siempre es recomendable que tú el word lo instales y que te fijes que el documento que vas a crear está en word bien eso es con respecto a una a la estructura del word el word también como todos los demás programas que van a ver tienen opciones miren cada vez que ustedes apretan a partir de inicio ya se puede decir que ahí de a partir de ahí de esa opción todas son opciones para trabajar en word inicio insertar dibujar diseño disposición referencias todas son opciones que te permite word pero cada una tiene una barra de tareas como les estaba diciendo hace un momento bueno ya voy a borrar esto voy a borrar esto voy a borrar esto porque todavía no lo necesitamos ya y como les decía todas las opciones tienen una barra de tareas que son opciones para que tú vas a trabajar en tu documento en tu archivo bueno le voy a dar inicio botón izquierdo encima de la palabra inicio y va a aparecer esta franja esta banda o esta vamos a decir no este lugar esta franja de opciones ya de opciones no o barra bandeja de herramientas banda de herramientas acá tienes ya esta barra de herramientas que tienes acá ya pertenecen a la opción inicio cuáles son las características de las barras de herramientas que tú vas a tener las barras de herramientas tienes opciones para que tú trabajes con el word ya puedes tener opciones para trabajar me refiero que son con iconos o sea con figuritas como ustedes pueden ver pero hay otras opciones que ustedes van a ver por ejemplo acá al último ya que son con letras también con texto por ejemplo la palabra buscar no cuando ustedes vean una lupita quiere decir que es un signo un icono que significa buscar ya acá está lo de acá lo dice buscar no pero todos los demás todo lo demás ya están con iconos y cada icono sirve para una determinada tarea no para una determinada tarea no aparte de eso todas las barras de herramientas de cada opción en el word se dividen en bloques en bloques cuáles son los bloques por ejemplo la barra de herramientas de la opción inicio ya su primer bloque será portapapeles acá está el nombre del bloque ya portapapeles después acá hay fuente el otro se llamará párrafo el otro se llamará estilos ya y el otro se llama edición edición de textos ok bien nosotros vamos a comenzar con algo interesante que tenemos bastante de qué hablar pero lo haremos de forma simple para que lo vayan entendiendo acá hay una una palabrita como se llama este bloque que se llama fuente en la informática se acostumbra a decir la palabra fuente a qué a la letra a la letra por eso se dice tipo de fuente por ejemplo que significa tipo de letra no tipo de letra no si yo te digo cámbiame la fuente no no te vas a ir a pues a tu comedor y vas a con una fuente no si no esto se refiere a las letras al tipo de letra y dónde vas a identificar el tipo de letra en el bloque fuente ya acá hay una ventanita que dice acá voy a voy a mejor me lo voy a acercar para que lo puedan ver mejor porque a veces la la imagen no te ayuda bien ahí está el bloque de fuente lo pueden ver mira acá esta ventanita donde dice calibrí cuerpo ya aquí están todos los tipos de letra que tú puedes encontrar en el word ya si tú apretas la flechita está negra quiere decir que hay más opciones ya opciones de qué de tipos de letra voy a apretar el botón izquierdo ahí y ahí me van a salir todos los tipos de letra que word te brinda ya acá están todos los tipos de letra que word te brinda tú puedes escoger cualquiera tú puedes escoger de cualquiera pero acá te da el tipo de letra así como acá te da el tipo de letra al costadito ustedes van a ver un cuadradito con un número en este caso ven el número 11 si este es el tamaño de letra que word te da y word te da diferentes tamaños de letra tamaños ya el más chiquito el tamaño más chico más reducido es tamaño 8 así en medida el tamaño 8 es el mínimo de tamaño de letra que tiene word ya el más grande la letra más grande que tiene word en tamaño ya es 72 vamos a verlo acá le apretas botón izquierdo en la flechita y ahí vas a ver los tamaños de letra estos son los tamaños de letra tú le puedes tú le puedes decir no qué tamaño deseas que tu texto o un determinado texto tenga el tamaño que tú deseas ahora si no quieres ninguno de estos tamaños y justamente quieres el tamaño que no está acá lo puedes poner no puedes borrar el tamaño ya y ahí le indicas el tamaño que tú quieres por ejemplo yo hacía a cierta vista no hay el tamaño número 13 hay el 12 y después se saltea al 14 no hay el 15 del 14 se pasa al 16 no hay el 17 es un mínimo pero si a veces hay personas que son así pues no oye no no me gusta ningún tamaño yo quiero yo le voy a poner el tamaño entonces tú le pones el tamaño y ahí se lo pones en el cuadradito ahí se lo pones ok bien bien qué más hay en este bloque en este bloque así como que word te da tamaños también hay tamaños y disminución de letra de tamaño de letra automáticos cada vez que tú le apretes en esta mayúscula dice que es para aumentar el tamaño cada vez que tú le des botón izquierdo del mouse a este ícono la mayúscula grande vas a ver que te va a aumentar el tamaño de tu letra y cada vez que tú quieras reducir el tamaño de la letra lo vas a hacer con este de acá bien vamos a ver no vamos a ver entonces voy a reducir voy a reducir mi voy a reducir mi pantalla voy a reducir mi pantalla ya ahí está y regresaré a como a como era la pantalla original ok bien entonces vamos a hacer el primer tema no con referencia a la edición de textos a la edición de textos voy a aumentar el tamaño de mi letra ya voy a aumentar le voy a poner 22 para que lo vean y el tamaño el primer lo primero que deben aprender a hacer es vamos a aprender a asombrear asombrear textos si asombrear textos también le dicen no selección para seleccionar textos seleccionar ok para seleccionar textos ya se le dice sombreado de textos o selección de textos cualquiera de los dos ya cualquiera de los dos bien a ver voy a escribir uno una una palabra x cualquiera no por ejemplo mi nombre vamos a poner mi nombre álvaro ya y ahí ustedes se dan cuenta hay una un palito que parpadea eso se llama cursor eso te indica en dónde estás ubicado en el texto dónde estás ubicado en qué parte del texto te encuentras ahorita yo me acabo de escribir álvaro y ahí está parpadeando no que quiere decir que ahí estoy yo ahí estoy yo ahí me encuentro yo ok bien miren si yo le doy dos veces botón izquierdo encima de álvaro dos veces botón izquierdo del mouse encima de álvaro ya álvaro se va a asombrear entonces cuando tú quieres que una palabra una palabra una palabra se sombre no para que una palabra se sombre son dos veces no botón derecho botón perdón botón izquierdo botón izquierdo del mouse ya lo voy a poner en mayúscula botón izquierdo del mouse cuando tú quieres seleccionar una palabra ok si tú quieres seleccionar por ejemplo el señor es mi profesor vamos a verlo no es cierto si tú quieres que toda esa oración porque el conjunto de las palabras te da una oración no es cierto eso creo que todo el mundo lo sabe bien esta es una oración también conocido como renglón no renglones oraciones no esto es un renglón bueno pero esta oración si yo quiero sombrearlo lo puedo hacer de diferentes maneras vamos a ver una de las maneras de repente más vamos a decir primeras no ustedes pueden seleccionar miren si yo le doy botón izquierdo ya y le doy varias veces yo creo que son tres veces pero seguiditas tienen que practicarlo van a sombrear toda todo el renglón toda la oración o sea me estoy refiriendo a todo lo que dice el señor es mi profesor ya si tú quieres sombrear todo eso le vas a dar dos veces vamos a intentarlo de nuevo acá me pongo en él ya y ahí voy a apretar dos veces tres veces pero seguiditas tiene que hacerlo ya ahí está son tres veces seguiditas que lo puedes practicar para que se te seleccione el texto que tú quieres pero en este caso va a seleccionar todo el el cómo se dice todo el texto todo el texto te pongas en donde te pongas a te ubiques en donde te ubiques ya si yo me pongo acá al final y le doy botón izquierdo tres veces también te sombrea igualmente te sombrea toda la toda la oración no si yo me pongo al principio también te sombrea toda la oración bueno esto es para los ociosos si tú quieres trabajar un poquito más también lo puedes sombrear así te pones acá ya botón izquierdo sin soltar del mouse y mueves toda la oración no te pones acá al principio ya y arrastras tu mouse y sombreas toda la oración o te puedes poner al final de la oración y sombreas al revés no en sentido contrario ya estas son las formas de sombrear ya algunas bien señores muchas gracias por ver estos estas esta clase se pasa rapidísimo el tiempo yo lo sé ya pero nos estamos viendo ya el próximo o sea el día de mañana no el día de mañana ya el día de mañana entonces nos vemos el día de mañana gracias por conectarse y espero que les sirva de esta clase el día de hoy ya ya nos estamos despidiendo ya muchas gracias por conectarse y mañana estaremos nuevamente en la clase ya en la clase de word bien alguna pregunta a ver cristina a ver cristina tienes alguna pregunta con respecto a lo que estamos haciendo no tienes no hay otro micro no está prendido ya muy bien bien entonces cualquier duda no si la alguien lo tiene me lo puede indicar ahí en el grupo me lo puede indicar o si no también lo puede hacer como se llama me puede llamar por teléfono me puede mandar un mensaje ya si tienen alguna duda con respecto a esto a estos temas que estamos haciendo ya bien ahí nos vamos a quedar por el momento el día de hoy mañana continuaremos ya y así vamos a ir avanzando poquito a poquito pero seguros ya muy bien muchas gracias por esta clase que hemos quitado el tiempo la verdad que se va bastante rápido el tiempo por eso es de que no podemos explayarnos demasiado bien eso es todo bien que pasen bonita tarde ya nos vemos el día de mañana ya gracias profesor gracias a todos